Un torneo raro, difícil. Nosotros ganamos los tres partidos de visitantes en la Quiaca. Perdimos los dos primeros de local con la Cuyall y la Viña. Le ganamos a Cuyall en Junjujú y ahora nos toca la Viña. Y la última fecha tenemos con Santa Clara. Yo creo que ya de no pasar algo raro estaríamos prácticamente clasificados y habría que ver el lugar en el cual clasificás. Y bueno, creo que hay que seguir trabajando para lo que viene. Se viene un partido bravo. ¿Qué tenés que cuidarte de la Viña? Bueno, se conocen todos ya prácticamente. Sí, no, no. La Viña tiene buenos jugadores. Yo lo tuve en Racing de Ojo de Agua, Palenque. Este, bueno, Gianoni, el defensor también que va bien de arriba en las dos áreas. Un buen jugador. Este, Valeriano y Talanguidey. Y ahora, bueno, se suman los alfaros. El único que no va a estar va a ser Coco, que vuelve en la semana. O sea, la próxima semana. Y después, bueno, todos y Emiliano Bruno, que fue expulsado el domingo. Que eso también tiene raro el torneo. Nosotros, el partido con Cuyalla, no contábamos con Alberto Alfaro. Porque para nosotros, el cómputo que tenemos, llegó a la quinta amarilla. Y no sale en el boletín. Y después, a Palenque lo expulsan hace dos fechas. Partido con Santa Clara, creo, en la Quiaca. Y tampoco figura como expulsado. Que no me voy a ir de este mundo sin que pase algo con algún árbitro. Porque la verdad es que te sacan y se creen dueños de la verdad. Porque llevan un silbato, unas tarjetas. Y esto es, creo que pasa por criterio y sentido común nada más. Y llevarse por los reglamentos.